Hoy por suerte tendremos también una actividad a lo que nosotros llamamos salida hacia Cerro Corá, en la USF de Cerro Corá. Entonces, tenemos un equipo en donde toda esta mañana vamos a estar allá en lo que corresponde a salud sexual y reproductiva. Vamos a estar realizando todo lo que es planificación familiar, papá Nicolau y algunos exámenes ginecológicos. Exacto. Cuando se habla de planificación familiar, siempre me viene en mente de que acá en el hospital siempre se suele deportar a jovencitas, inclusive menores de edad, que con corta edad ya están embarazadas. Así mismo, es uno de los principales objetivos que nosotros tenemos, realizar la promoción de planificación familiar justamente para evitar lo que es un embarazo precoz. Generalmente un embarazo precoz o un embarazo en adolescente son embarazos no deseados. Entonces, nosotros ofrecemos todo lo que tenemos en la canasta como Ministerio de Salud y no solamente realizamos esta salida por las USF, Unidades de Salud, sino también hacemos visita en los colegios justamente para trabajar con los adolescentes. Estos embarazos precoces que usted manifiesta, licenciada, muchos de ellos, así como usted lo dijo, no son deseados y son frutos de un abuso sensual. Digamos que sí, ¿verdad? Generalmente son abusos. En las interconsultas muchas veces nosotros captamos que son adolescentes sin pareja y en esa captación también hacemos el seguimiento, lo que viene a ser algún tratamiento psicológico a la vez también de un médico. Depende de la zona donde está, entonces le hacemos seguimiento con los médicos en la Unidad de Salud. Exacto. Y acompañando entonces estas actividades, seguramente hay todo un calendario de todo un esquema de chavaco en esta unidad que te compete, licenciada. Sí, como dije, hoy vamos a estar allá en Cerro Corá, luego vamos a estar realizando lo que es el calendario para el mes de agosto. Semana pasada estuvimos por San Japuta y así también como región, dándole ese soporte y ese apoyo a las unidades de salud. Para finalizar, no sé si le corresponde preguntar esta vacuna del cuello uterino a las adolescentes. Sí, se dispone también de la vacuna. También se hace esa promoción en las charlas educativas cuando hacemos las visitas en los colegios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!